Música Llevar un curso por segundo o tercera vez, pone a los alumnos su silen situación de riesgo académico. Por ello, el Vicerrectorado de Servicio al Alumno ha desarrollado un plan estratégico que busca asesorar académicamente a estos estudiantes. Veamos de qué se trata. Música El Vicerrectorado de Servicio al Alumno, preocupado por el bienestar del estudiante usil, viene realizando talleres de aprendizaje para alumnos que actualmente cursan asignaturas por segunda y tercera vez. El Vicerrectorado de Servicio al Alumno tiene un gran objetivo este año y es mejorar la retención de los alumnos. Hemos desarrollado una evaluación específica en 10 cursos, hemos evaluado más de 6.000 alumnos y los hemos clasificado en la primera matrícula para hacer prevención. La segunda matrícula, los VICAS, los hemos identificado como alumnos en riesgo y los alumnos en matrícula condicional de tercera matrícula los hemos definido como alumnos en alto riesgo. Gracias a estas evaluaciones realizadas, se han hecho pruebas y diagnósticos para poder determinar cuáles son los conocimientos que el alumno debe de mantener para aprobar el curso. Todos los talleres han sido desarrollados en función de esos niveles y de los alumnos en función de los conocimientos que ellos no tienen, conocimientos prerequisitos para el curso. Cursos como matemática, matemática 1, análisis matemático. Se han trabajado en talleres específicos y hemos hecho pruebas de diagnóstico para poder determinar cuáles son los conocimientos que el alumno tiene que aprender para aprobar el curso. Entonces, en eso estamos, esas son las políticas y con esta acción, que consideramos que son acciones concretas, para de verdad hacer algo por la excelencia académica de la universidad, esperamos tener resultados. Más de 100 talleres son los que brinda la UCIL a los alumnos que requieren de asesoría académica. El decano Henry Barclay y Juan Alfaro, director de Servicios y Registros Académicos, invitan a todos los alumnos a participar de esta gran oportunidad. Lo que empieza bien, acaba bien y de eso se trata. Estos son los cursos de su primer ciclo y si los hacen bien, después va a ser todo muy tranquilo. Por eso es que realmente les digo que a pesar que sea domingo, asistan a estos talleres. Les va a ser la vida más fácil de aquí en adelante. Bueno, en primer lugar, invitarlos a los jóvenes a que asuman este rol de estudiante que les corresponde en esta etapa de la vida. Dos, que la universidad, teniendo conocimiento de esta situación de los jóvenes, está desarrollando una serie de actividades para que puedan ellos aprovecharlas al máximo, totalmente gratuitas, y que puedan ver que la universidad está dispuesta a recuperarlos, a encauzarlos, para que ellos pudieran llevar adelante y de la mejor manera su carrera profesional. Si estás en riesgo académico, no olvides asistir a las asesorías académicas que brinda la universidad los días domingos. Ya sabes, de ti depende ser un profesional de éxito. Con cámara de Hernando El Rosario, informó Romina Salinas para UCIL TV.